Es Yucatán, donde hace más de 3.400 años, la humanidad comenzó el ritual de jugar con una pelota. Es Yucatán, donde también se desarrolla el futuro de la infraestructura deportiva, cultural y social, el estadio sostenible de Yucatán. El círculo, la geometría sagrada, perfecta, básica, sin principio ni fin, como el aro del fuego de pelota maya, el cual da forma a la nueva catedral del deporte. El calendario maya es celebrado en el techo del estadio sostenible de Yucatán, cubierto por celdas solares blancas, en alusión a la ciudad blanca, Mérida. Nuestra historia es Yucatán. Los glifos mayas dan forma a nuevos glifos abstractos, modernos, simples y de color blanco en una fusión de las épocas y culturas. El deporte moderno también es Yucatán. El estadio sostenible de Yucatán está diseñado para celebrar nuestros ritos actuales del fútbol y béisbol. Ofrece a los aficionados de Venados un estadio con las más altas especificaciones FIFA para competir en la primera división del fútbol mexicano. Usando la tecnología y análisis de isóptica más avanzados, el estadio sostenible de Yucatán introduce en su diseño arquitectura dinámica que permite que se lleve a cabo un proceso de metamorfosis de un estadio de fútbol soccer a un diamante para celebrar al rey de los deportes. El giro de las gradas que sean posicionadas adecuadamente para disfrutar al máximo cada uno de estos deportes, como si se tratase de dos estadios diseñados específicamente, lo que representa no solo un avance tecnológico, sino una innovación de sostenibilidad. Los aficionados de Leones de Yucatán contarán con un parque de béisbol de primer mundo, que al mismo tiempo brindará al estadio de Yucatán infraestructura para atraer béisbol de grandes ligas, con el gran impacto en turismo, empleo y derrama para la reactivación económica del estado de Yucatán. Sostenibilidad es Yucatán. El estadio sostenible de Yucatán será uno de los primeros en el mundo en alcanzar la certificación LEED Platino, el más alto nivel de edificaciones sostenibles reconocido mundialmente. Inclusión es Yucatán, un edificio incluyente y accesible para todo tipo de personas, utilizando la metodología de acceso universal, desarrollada por la Universidad de Carolina del Norte. Desarrollo económico es Yucatán, una obra de inversión privada que incluye oficinas, hotel, restaurantes, museo y múltiples servicios a la comunidad, generando un motor de desarrollo económico para Yucatán. Nuestro pasado, presente y futuro es Yucatán.